...dólares para Potras de tres años, arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para Eddie Princess, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta Sadie Bluegrass a tomar la punta, ataca Flash Proof, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea la yegua Popular Appeal, por dentro aparece Emma's Beast en el cuarto, en el quinto intenta acercarse por el centro Baby Hang On, mientras que la número seis Eddie Princess está en la última colocación, domina Sadie Bluegrass, trae ventaja de un cuerpo claro sobre la yegua Flash Proof, que viene persiguiendo en el segundo, en el tercero Popular Appeal, en el cuarto por la baranda la yegua Emma's Beast, luego intenta meterse en la pelea Baby Hang On, mientras que la número seis Eddie Princess sigue última, dominando la yegua Sadie Bluegrass, ataca Flash Proof por la parte externa, se le acomoda el pescuezo, en el tercero intenta ahora movilizarse por la baranda Emma's Beast, que trata de buscar un pase, mientras que Popular Appeal está cuarta por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina la favorita Sadie Bluegrass con Brian Peña, insiste para el segundo, la yegua Emma's Beast, en el tercero atropella Popular Appeal, pero se escapa la pupila de Steven Millady con Brian Peña, y no puede perder, punta a punta, muy fácil, galopando, ganó el uno Sadie Bluegrass, segundo para Emma's Beast, tercero por fuera para Baby Hang On, cuarto para Flash Proof. ¡Gracias!